Tendencias vía streaming LuzRadio 1029FM.com con la mejor programación musical y las mejores marcas en Tendencias de la Ciudad. Amigos hemos llegado entonces en el momento de la entrevista y tenemos a nuestra invitada de lujo a Dani Botera. Bienvenida Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muchísimas gracias por la invitación. Al fin el preámbulo bueno de media hora de programación. Bien Dani. Dani bueno queremos escucharte y bueno a través de esta plataforma estamos vía streaming LuzRadio 1029FM.com. Queremos saber tus inicios porque actualmente tienes 16 años y bueno ya tiene trayectoria tanto acá en el sur como a nivel nacional ya tiene proyección. Entonces queremos saber un poco sobre tus inicios. Bueno, de toda la vida he estado involucrada en el mundo del arte. Empecé bailando, tenía una formación integral, muchísimos géneros de baile. Cantaba pero como un hobby, no lo veía como una profesión. Todavía empiezo a ver el canto como una profesión, ya que mi madre insistió bastante en que vea clases de canto. Y bueno, yo feliz me enamoré del canto. Y repentinamente, cuando tenía 14 años recientemente fui yo, se me vino la oportunidad de grabar un tema. Iba a hacer simplemente un cover, algo por ahí, se me va muy relajado. Y terminé haciendo una canción con un artista nacional de acá de Venezuela. Salí muy buena canción. No me lo podía creer ya que sí lo veía posible. Pero lo veía como cuando ya fue una mujer independiente, ya estabilizada, con muchísima más trayectoria, estudiando. Todavía yo sí con bachiller. Pero bueno, se dio la oportunidad. Yo estoy completamente enamorada de lo que he logrado. Cuando sí llegué a nivel nacional, hice un featuring con tres mujeres más venezolanas cantantes en la ciudad de Caracas. Fue un proyecto sumamente increíble. Y bueno, muchos proyectos más como solistas, otros featuring con otros artistas acá de Venezuela también. Que bueno, estamos haciendo cosas bastante lindas, bastante increíbles de corazón. Como yo lo digo, soy una chica bastante apasionada. Entonces bueno, yo feliz de todo lo que he podido lograr. Excelente, Dani. Llama mucho la atención porque la mayoría de los artistas, Zulia, ¿no? Siempre inician con, bueno, con el folclor, con el 4, con la gaita. Pero tú iniciaste con el track. Cuéntame sobre esa inspiración. Bueno, ¿qué te atrajo? ¿Qué artista? Y bueno, iniciaste con estas canciones, con este método urbano. Bueno, comencé mi primera canción, se llama ADN. Y es un prop un poco más comercial, ya que era un prop para hablar o para hacer las coreografías. Empecé con el track comercial, luego fui un poco por el reggaeton, R&B, el dancehall. Conclusión, yo soy una artista que todavía no me identifico en un solo género como tal, sino que me identifico como artista de género urbano. Y el género urbano tiene sus muchas categorías. Entonces he experimentado en todos estos géneros, con todas estas canciones. Mi más reciente lanzamiento se llama On The Top. Es un track, es así, track de las que son un poco más frontales. Mi naturaleza como artista no es esa. Pero bueno, sucedieron unas situaciones no tan favorables, digamos, de alguna manera. Y también tenía estas ganas de hacer prop, de incursar en este género, ya que en este género tú rapeas, no cantas. Y yo no soy rapera. ¡Wow! Muy importante. Sí. Quise ponerme el reto, es tener nueve meses grabando la canción. Intentando hacerlo, no sé, faltando a otro país, muchísimas. Pero bueno, estoy muy feliz por el resultado, estoy muy satisfecha por el video, el proyecto como tal. Tiene un trasfondo bastante de la dualidad de la industria, del medio, de todas estas cosas. Pero bueno, muy muy feliz de poder lanzarlo. Bueno, muy importante lo que es el ensayo, la rol, la constancia, la esperanza para entonces lograr los objetivos, que es el éxito de nuestro momento. En estos 16 años, bueno, esta inspiración de esta canción, de esta nueva producción, ¿cuál es esa realidad incómoda de la industria musical, que esa experiencia que, bueno, de mal gusto la has experimentado? Cuéntanos un poco sobre ese detalle, esa letra de esta nueva canción. Bueno, sorprendentemente, todos tenemos una visión de que obviamente están en estas cosas, que suceden malos comentarios, malas personas, personas mayores incluso, que personas que se pasan de la raya, o sea, que no respetan, que abusan, pero todos tenemos esta visión de que esto pasa ya en artistas grandes, completamente formados, súper famosos, gente de la Team Rummy, todas estas cosas. Cuando yo saco mi primera canción, que yo tenía siquiera 2.000, 3.000 seguidores, o sea, era todavía nadie, iba en penas empezando, saco mi primera canción y me empezaron a pasar estos malos comentarios. Va pasando el tiempo, yo ahorita tengo un año y medio, casi dos años de carrera, y van pasando más cosas, como gente abusadora, personas mayores, transferencias de banco, muchísimas cosas. No extrañas porque sabemos que estas cosas pasan, pero extraño el hecho de que le pase incluso a un artista independiente de Maracaibo, Venezuela, que, bueno, solamente ha llegado a nivel nacional, todavía en un nivel internacional, más que seguidores, no he llegado a ese punto, obviamente voy para eso. Pero incluso siendo un artista pequeño, digamos de alguna manera, me pasan estas cosas. Y tuve como que esta, sentí como que el deber de hacerlo ver, de mostrarlo. Porque si me preguntas, ¿te afecta? No, yo lo veo, me río y ya, todo bien. Gracias a Dios he podido sobrellevarlo también como tengo el apoyo de mi familia, siempre no he estado a mi lado, nunca me ha pasado nada. Pero sí sentí como que este deber de mostrarlo, y gracias a la naturaleza del género pude hacerlo una buena manera. Superarlo, muy importante. Sí, muy importante tener siempre lo que es el apoyo familiar, y bueno, empoderarte, estar siempre con positivismo, y bueno, sobrellevar todas esas dificultades. Dani, ¿qué te parece si entonces presentamos tu nuevo promocional, y ya regresamos, estaremos activo en tu plataforma digitales, Dani Gotera, en tus redes sociales? En todas mis redes sociales, en plataformas digitales, arroba Dani Gotera, Dani con Y y Gotera con doble T, igual en mi canal de YouTube, donde puedo ver todas mis canciones y sus videos musicales. Bien, presentamos tu tema. On the Top, by Dani Gotera. Así es, disfrutenlo.